Como una oportunidad para que los emprendedores y agricultores del departamento de Morazán ofrezcan sus productos a la población a precios accesibles, a partir de la mañana de este miércoles hasta el domingo se estará desarrollando el agromercado en la Plaza Cultural de San Francisco Gotera, una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con el CENTA. Yo creo que es una gran idea de parte del gobierno central convertir estos agromercados en diferentes comunidades de El Salvador. El objetivo principalmente es tratar de llevar el producto que generan nuestros productores de acá de la zona a un precio cómodo para la población. De hecho se unen empresas, más que todo de las que producen huevos y otros productos, pues para llevarlos más cerca de la población y claro, que los ingresos se puedan mejorar en la familia. Los comerciantes alternarán las ventas con el objetivo de ofrecer variedad de productos a la población. La mayoría de ellos elaboran con sus propias manos los alimentos, trabajan la tierra y hasta realizan el proceso para obtener miel o chocolate. Tal es el caso de Doña Gloria, quien desde hace más de ocho años elabora tablías y por medio de esta iniciativa espera vender más. Pues nosotros la trabajamos, tostamos el cacao, lo pelamos y después la revolvemos con el azúcar, la canela y ella con leche, batimos la leche también y la leche a la canela también. ¿Hoy está vendiendo? Sí, hoy estamos viendo, si Dios permite que la vendamos, porque se ve un poco calmado. ¿A través de esta oportunidad pretende vender más su producto? Así decimos nosotros, con la intención de vender más, porque allá vendemos, pero menos. Y aquí queremos ver si Dios los bendice más. ¿Hasta el domingo estará acá? Si Dios permite, si no, pues un día sí, un día no. Por otra parte, el periodo cuaresmal para la feligresía católica ha iniciado. Quienes acostumbran elaborar las tortas de pescado y camarón. Doña Sandra, aprovechando el agromercado, ofreció los mariscos, que tan apetecidos son, por la población. Me parece bien que me vengan a comprar todos los días, de lunes a viernes. Ah, pues aquí vamos a estar esperándonos. ¿Qué es lo que ofrecen? Camarones, pescado, chacarines secos, lonjas. Productos de la canasta básica, frutas, verduras, huevos, miel de abeja, tablillas de chocolate y mucho más, estarán ofreciendo en la Plaza Cultural San Francisco de Asís, en la cabecera departamental de Morazán, desde este miércoles 1 de marzo hasta el domingo 5. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.